¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Muchísima gente me ha pedido este vídeo Black, estoy atascado en mi rango Por favor, dame algún consejo para subir Este es vuestro vídeo Os voy a dar 10 consejos Si tenéis alguno más, dejadlo en los comentarios Que seguramente me deje alguno en el tintero Así que disfrutad muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos consejos ¡Let's go! Primer consejo del día de hoy Y es súper importante Calentar antes de entrar a una partida Todos los profesionales lo hacen Cualquier persona que está en un rango alto Debe hacerlo El motivo es que si tú vas a una partida Imagínate, enciendo el ordenador y directamente partida Evidentemente te van a llover las hostias por todos lados Ya que no has calentado y es muy difícil Empezar con buen pie A medida que avanzas la ronda ya irás cogiendo O calentando más Pero como digo es muy importante Ir a servidores Ir a deathmatch incluso 10 minutos Por favor, antes de entrar a una partida Os voy a ahorrar muchísimas bajas Y sobre todo vais a empezar muchísimo mejor las partidas Segundo consejo del vídeo de hoy Aprender a lanzar utilidades Y esto vale para cualquier rango Si tú estás en Nova y sabes lanzar humos Eres el puto amo Y tu equipo te lo va a agradecer muchísimo El motivo es este Cuando vas subiendo rangos Evidentemente vas a tener que ir tapando más zonas Porque tú no puedes ir a line directamente Sino que necesitas tapar zonas para plantar la bomba O también necesitas retrasar que el enemigo avance hacia tu bomba Si eres CT lanzando ese humo Por lo tanto chicos y chicas Tenéis que aprender a lanzar utilidades Hay muchísimos vídeos De cómo lanzar los humos a Mirage Cómo lanzar los humos en Overpass Poflas Tenéis que ver los tutoriales que hay en internet O directamente mirando partidas de profesionales Así que no paséis esto por alto Tenéis que aprender a lanzar utilidades Tercer consejo del día De jugar con amigos que te gusten Como yo No, ahora hablando en serio chicos y chicas Jugar con amigos es muy muy importante Motivo Porque la comunicación va a ser muchísimo más fluida Y aparte Seamos sinceros Te lo pasas mucho mejor Pero como digo Lo de la comunicación es muy importante No es lo mismo hablar en inglés Hablar en Brasil En el caso de muchos latinoamericanos Que hablar en tu lengua materna ¿A qué me refiero con la coña esa del busteo? Es muy simple A mí me ha pasado evidentemente Que nosotros jugamos con un amigo Que tiene muchísimo más rango Y se nota demasiado Cuando atacas Ese amigo va solo Te abre una bomba Y tú no haces nada Simplemente que hacer las kills Que ya están muchísimo más fáciles Así que por lo tanto chicos y chicas Os recomiendo 100% jugar con amigos Pero cuando notéis que un amigo Está muchísimo más Que tiene muchísimo más nivel que vosotros Para jugar con otras personas Que seguro que vais a encontrar muchísimas Tenéis mi grupo de Steam Tenéis Discord Podéis preguntar por Twitter Pero como digo 100% jugar con amigos Es una muy buena idea Y ahora vamos a hablar de los TPAs Y la sensibilidad Ya que muchísima gente me lo pregunta Black ¿Cuál es la sensibilidad perfecta? No existe Chicos y chicas Cada uno tenemos nuestra sensibilidad Con la que nos sentimos más cómodos Por lo tanto no preguntéis a nadie Si esta sensibilidad es mejor que la otra Ya que es mentira O sea Cada uno nos acostumbramos a la que tenemos En este caso Hay una realidad Y es que cuanto menos TPAs y sensibilidad Mejor Hasta cierto punto Evidentemente Yo siempre os recomendaré Jugar entre 400 y 800 TPAs La sensibilidad A vuestro gusto ¿Y por qué es mejor Cuanto menos sensibilidad? Os lo explico Este es un juego Que tú vas picando a ciertas zonas Ya que prevés que el enemigo Va a estar ahí Por lo tanto Muy de vez en cuando Vas a pegar un ratonazo Y este es el motivo Por el que la gente Usa menor sensibilidad Porque como vas picando A la zona Donde tienes La creencia Que va a haber alguien Es muy complicado Pegar esos ratonazos A no ser que seas AWP Que ya la puedes cambiar Y puedes acomodarte Pero como digo chavales Cuanto menos sensibilidad Mejor Y ahora vamos a hablar Del Game Sense Ya que esto es muy importante Y hay mucha gente Que no sabe lo que es ¿Esto qué significa? Es muy sencillo Conocimiento A la medida que va avanzando La ronda ¿Vale? ¿Qué es lo que puede pasar En esta ronda A medida que va avanzando El tiempo? Por ejemplo Cuando tú estás atacando A una bomba Y pasa muchísimo tiempo No te decides Y dices Bueno vas a atacar esta bomba A lo mejor hay un CT Que te está dando la vuelta Eso es Game Sense Tener conocimiento De lo que está pasando Durante la ronda Y hacerlo más inteligente Como digo Esto se adquiere con horas Con práctica Jugando todos los mapas Teniendo muchas situaciones ¿No? Así que no os preocupéis Pero como digo A medida que vayáis jugando más Iréis adquiriendo más Game Sense Y por lo tanto Os saldrán mejor En las rondas Y en las partidas Mejorar tu movilidad Es súper importante Chicos y chicas La movilidad En Counter Strike Os explico Un ejemplo muy sencillo Boostearos En Por ejemplo Desde ventana de Mirage Hacia corta Es un salto Que requiere práctica Pues este tipo de cosas Las podéis mejorar De dos maneras Una Haciendo surf Evidentemente Como sabéis Hay servidores de surf De hecho yo estoy practicando En hecho soy malísimo Pero como digo Le estoy echando horas Y estoy mejorando muchísimo Y otro Los servidores de kz Que aparte Te sirven para aprender A hacer bunny hop Que eso ya es otro tema Me parece que No necesitas Saber bunny hop Para ser un jugador De alto nivel Pero evidentemente Ayuda muchísimo Así que como digo Servidores de kz Servidores de surf Muy importantes Para mejorar Vuestra movilidad Séptimo consejo Del día de hoy No ser tóxico Con tu equipo Sé que es complicado Pero chicos y chicas Esto es muy importante Siempre tenéis Que tener la mente Muy tranquila A la hora de hablar A vuestro equipo A pesar de que un jugador Que haga una ronda A pesar de que un jugador Sea muy malo Vosotros también vais a estar En ese momento Que sois vosotros los culpables Antes de insultar Decir Bueno no pasa nada Mutéate Si no puedes soportarlo Grita a la ventana Grita al vecino Pero no grites al equipo Porque lo que va a pasar Es muy simple Uno se va a ir El jugador Otro te puede empezar A trolear Otro te va a empezar A matar Te va a empezar a herir Son cosas que nadie quiere Y si tu objetivo es Como digo Subir de rango Chicos y chicas Lo importante es tener Buena actitud Es que Parece una gilipollez esto Pero es súper importante Tener buena actitud A pesar de que vayáis perdiendo 15-0 Podéis remontar la partida Hasta que no os hayan Dado la ronda por perdida La ronda 16 Así que como digo Buena actitud En cada una de las partidas Es complicado Pero es muy útil Estamos acabando Los consejos del vídeo De hoy Espero que os esté gustando A lo mejor son consejos Que muchos de vosotros sabéis Pero a todos no los aplicáis Y como digo Son súper importantes Para subir de rango Ahora vamos a hablar De la economía Esto es un concepto Que tenéis que aprender Por favor Porque como digo Tenéis que saber Cuando forzar Cuando no forzar Cuando el enemigo Tiene una eco Y cuando no Esto os va a ayudar muchísimo A no perder rondas Me explico Imaginaros que tenéis 2000 de dinero En ese momento No podéis forzar Porque si forzáis Y perdéis la ronda La siguiente ronda Va a ser otra eco Por lo tanto Como digo Tenéis que ver Vídeos de economía Tenéis que aprender Sobre ella Eso como digo También va muy ligado Al game sense A la hora de adquirir Conocimiento dentro del juego Tenéis un vídeo En mi canal Donde os enseño Sobre la economía Pero a medida Que vayáis avanzando En las rondas Prestar atención A la economía Prestar atención Al dinero Que tiene Vuestro equipo No forzar Cuando vuestros compañeros No pueden Muy muy importante Noveno consejo Y esta es una cosa Que muy poquita gente Hace sobre todo En rangos bajos Y que os va a ayudar Muchísimo Sobre todo A sentiros cómodos En vuestra casa Con vuestro ordenador Configurar vuestra propia CPG Que es la CPG Se puede decir Que es vuestra configuración Dentro del juego ¿Vale? Por ejemplo Estupideces Resolución Sensibilidad Mirilla Super importante La mirilla Encontrar una mirilla Con la que os sintáis cómodos Por ejemplo Que no recojan Las armas automáticamente Son un montón de cosas Que como digo Tenéis que configurar Vosotros mismos Tenéis muchísimos Tutoriales De como hacerlo Yo en este video No os voy a enseñarlo Porque como digo Hay un montón Que lo explica muy bien Por ejemplo El canal de Muito Pero si tenéis Vuestra propia CPG Y la vais mejorando A medida que vayáis Avanzando en el juego Y os sintáis más a gusto Con ella Vais a mejorar Un montón Y ahora vamos a hablar Por último De nuestro PC Ya que hay mucha gente Que se que se siente Limitada con su PC Ya que no juega A los FPS O no tiene una pantalla Con los servicios Que le gustaría Y esto nos ha pasado A todos Mirad mis primeros videos Jugaba con unos FPS Bajísimos Me daba lagazos No me meto con el tema Pink Porque eso ya depende De donde vivas Y eso ya es otra cosa aparte Pero como digo Tenía un monitor De 60 Hz Yo también me he criado Con ordenadores así Muchísimos años Y lo que yo hacía Chicos y chicas Es mirar tutoriales Y optimizarlo Lo mejor posible Lo que tú necesitas Es cuanto mejor FPS Mejor O sea Literalmente FPS es lo que necesitas Baja Baja La calidad Al bajo Al mínimo Muchísimos jugadores Profesionales Juegan con todo Al mínimo También cambia La resolución Eso va a ayudar Muchísimo A mejorar Vuestros FPS Que el PC No sea un límite Para vosotros Para subir de rango Como digo Es complicado De escuchar Pero sé Que si lo optimicéis De la mejor manera Posible Vais a jugar Muy cómodos Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como os he explicado antes Sé que estos consejos Muchos os lo sabíais Otros no Sé que es para rangos Bajos Pero me habéis hecho Muchísimas preguntas Al respecto Yo he intentado Hacerlo todo Lo más resumido Y lo mejor explicado posible Si tenéis algún consejo más Por favor Dejádmelo En los comentarios Y le daré Corazoncito A los mejores Y como digo Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima